¡Oh, Dios mío! ¡Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy G, y el día de hoy te mostraremos nuestro Top 20 de las muertes más horribles por zombies en Walking Dead. Y te deslizarán y te atarán todo mientras aún estés vivo. Todo mientras aún puedes sentirlo. En esta lista estaremos viendo las muertes más violentas y terribles a manos y dientes de Los Caminantes. Si todavía no has visto la serie completa, te advertimos, ¡alerta de spoilers! ¿Qué muerte por zombies en Walking Dead te dio pesadillas? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20, Sheeva. Durante la guerra contra los salvadores, el rey Ezequiel resulta herido. Las cosas se ponen peor cuando el grupo es acorralado por un grupo de caminantes. El rey trata de convencer a sus amigos de salvarse, cuando su leal tigre salta a su rescate. Aunque Sheeva es capaz de repeler al ataque de Los Caminantes, el felino es incapaz de superar a todos los muertos vivientes que empiezan a rodearla. Todos vemos impotentes como Sheeva se queda sin salida y es devorada sin misericordia. El show trata de hacer las cosas más fáciles para los espectadores, cambiando la toma justo antes de que los detalles más sangrientos sean visibles. Sin embargo, el rastro de sangre después de su muerte no deja mucho a la imaginación. Número 19, Frances. La falta de empatía de Alpha, la líder de los susurradores, la lleva a exigirle a una seguidora llamada Frances a abandonar a su bebé entre los caminantes. A pesar de que el pequeño es rescatado, su madre sigue creyendo que lo ha perdido. Este trauma la lleva a un colapso total. Después de que Frances pierde la cordura, ataca a Alpha cuando los susurradores se encuentran en medio de otra manada de caminantes. Desafortunadamente para ella, Gamma interviene y salva a la líder. Después de esto, Frances es arrojada en medio de una horda para convertirse en el desayuno grupal. La cantidad de zombies que termina comiéndosela nos hace pensar en lo dolorosa que fue su muerte. Número 18, Tina. Cuando Tina, Sherry y Dwight escapan de los salvadores, se encuentran con Daryl en un bosque junto a un vivero que se había quemado. Tina reconoce dos cuerpos de gente que ella conocía y decide honrarles respeto. Desafortunadamente, a los zombies no les importan mucho esos momentos sentimentales y logran escapar del lugar donde se encuentran atrapados para luego atacarla. Siendo tomada por sorpresa, Tina tropieza y termina rodeada de los caminantes. Ambos la muerden antes de que los demás puedan ayudarle. No solo grite en agonía, sino también fallece rápidamente por la pérdida de sangre y una infección. Fue una rápida y brutal manera de morir. Número 17, David. Ocurren muchas muertes cuando los habitantes de Alejandría intentan alejar a una horda gigante de caminantes de su comunidad. Pero David tiene uno de los peores destinos. Después de ser mordido por un caminante, este alejandrino espera sobrevivir lo suficiente para volver a ver a su esposa una última vez. Pero ese sueño nunca se vuelve realidad. Mientras intenta escalar una reja para alejarse de un grupo de muertos vivientes, David es arrastrado por la horda. Sus amigos no pueden hacer nada mientras él es violentamente devorado frente a ellos. A pesar de que no todos los caminantes logran probarlo debido al gran número, eso no es ningún consuelo para David, ya que es comido vivo de una manera agonizante mientras es empujado contra una reja. La vieja técnica de usar vísceras de caminante para moverte a través de la horda está lejos de ser la más infalible. Y Beatrice sabe esto mejor que nadie. Mientras tratan de escabullirse a través de una enorme multitud de zombies estando camuflados, Beatrice y Carol logran derrotar a un susurrador. Sin embargo, el enemigo no se va solo. El susurrador apuñala a Beatrice provocando que la heroína grite. Como resultado, los caminantes logran ver a través del camuflaje y atacan. A su favor podemos decir que Beatrice cae como toda una guerrera. Pero eso no la salva de una muerte horrible. Beatrice es literalmente despedazada por los caminantes que buscaban un banquete. Esperamos que haya sido rápido y no tan doloroso cuando ella se convirtió en el plato fuerte humano. Debido a que no había mucha gasolina para los carros después del apocalipsis, Rick decide montar un caballo para llegar a la ciudad. Rápidamente se da cuenta que galopar a la ciudad no fue la cosa más brillante cuando se tropieza con cientos de caminantes. Y aunque Rick logra escapar de la multitud, el caballo encuentra su final en un encuentro con los zombies. Mientras Rick logra escapar de los caminantes, no pierden tiempo en empezar a alimentarse del caballo. Aún nos sentimos mal por la inocente criatura que definitivamente no merecía una muerte tan horrible. Número 14. Humanos salvajes. Lo prolongado del apocalipsis zombie transforma a un grupo de sobrevivientes en humanos salvajes que desarrollan un gusto por su propia especie. Connie y Virgil son cazados por este grupo de villanos dentro de una casa hasta que deciden hacer algo. Después de utilizar un poco del camuflaje de muerto viviente, la puerta al mundo exterior se abre. Y como era de esperarse, los caminantes inmediatamente se abalanzan sobre los salvajes. A pesar de ser salvajes, los villanos no pueden luchar contra sus enemigos muertos vivientes. Los humanos salvajes son rápidamente abrumados por la horda y devorados vivos por los hambrientos caminantes. El salvajismo mostrado es una manera perfecta de retratar cómo los cazadores se volvieron los cazados. Al final, esta muerte no deja dudas sobre quién es el mayor depredador en este apocalipsis zombie. Número 13. Jimmy. Aunque dicen que los chicos buenos llegan siempre de último, definitivamente son los primeros en el menú cuando se trata de ser devorados por los zombies. A pesar de que Jimmy era un joven amable y trabajador, tuvo un final horrible. Se encontró con su perdición mientras salvaba a Rick y a Carl de los caminantes. ¡No! ¡Lena! 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 Después de que la granja fuera invadida por los muertos vivientes, Jimmy conduce la caza rodante de Dale al granero para que padre e hijo puedan saltar sobre él. Desafortunadamente, la horda logró ingresar a la autocaravana antes de que pudiera reaccionar. Uno de los caminantes toma un interés particular por el cuello del joven, asegurándose de que no sobreviva al ataque. Rick y Carl solo pueden ver horrorizados desde afuera mientras la horda acaba con Jimmy. Número 12. Víctimas de la prisión. Los contagios de influenza en la prisión amenazan con destruir la comunidad que Rick había construido ahí, debido a que una falta de tratamiento vuelve a esta enfermedad mortal. Cuando el joven Patrick sucumbe a la enfermedad estando solo una noche, su muerte se convierte en la desesperanza de muchos otros. Después de ser reanimado, el nuevo caminante se encuentra desesperado por comer y comienza mordiendo a una incauta víctima mientras dormía. Esta nueva víctima eventualmente se levanta para alimentarse también. La horrible reacción en cadena lleva a una serie de muertes brutales en muy poco tiempo. Y gracias a los efectos increíblemente realistas, las víctimas lucen como si hubieran sufrido un final indescriptible. Hasta a los corazones más fuertes les resulta difícil ver esta pesadilla llena de sangre en la prisión. Número 11. Beta. La muerte de Alpha a manos de Negan causa que Beta se vuelva desquiciado al extremo en búsqueda de venganza. Cuando el leal susurrador ve al hombre responsable, no puede evitar perder la cabeza. El vengativo Beta trata de eliminar a Negan por haber causado la muerte de Alpha. Sin embargo, Daryl interviene y usa dos cuchillos para separar a Beta de sus ojos. El villano de alguna manera sobrevive a este ataque y empieza a alucinar. Mientras Beta cae en un estado de delirio, decide darle la bienvenida a los caminantes que proceden a devorarlo. A pesar de que el villano estaba sonriendo, tener a tantos caminantes devorándolo justo antes de perder sus ojos debió haber sido una experiencia muy agonizante. Incluso sobrevivientes como Daryl y Negan quedaron impactados por el final de Beta. Número 10. Mary. A veces la implicación de una muerte por zombies puede ser más terrorífica de lo que sería verla. La muerte de Mary es un ejemplo brutal de estos horrores no vistos. Cuando ella era residente del pueblo de Terminus, ella trató de convertir al grupo de Rick en bocadillos vivientes. Pero los planes de Mary fueron interrumpidos cuando se encontró cara a cara con Carol. Después de perder la pelea, la residente recibe un disparo en la pierna. Pero Carol no había terminado con ella. En vez de acabar con su enemiga, ella abre la puerta para que los caminantes entren y se den un festín con la indefensa Mary. Aunque nunca vemos el ataque, los gritos de la villana nos dejan saber que sufrió muchísimo dolor. Es irónico que una persona que engañaba a humanos para volverlo su comida haya terminado siendo comida por los muertos vivientes. Número 9. Amy. Una noche tranquila para los habitantes del campamento en Atlanta se convierte en una pesadilla cuando todos son atacados por caminantes. Mientras algunos como Ed Pelletier mueren de manera horrible, la hermana de Andrea, Amy, tiene sin duda el peor final de todos. Una despistada Amy es mordida en el brazo por un sigiloso caminante. Pero su sufrimiento no termina ahí. Después de darle una probada a Amy, el caminante procede a hundirle los dientes en el cuello. A pesar de sus heridas, ella logra mantenerse viva y grita llena de temor y dolor extremo antes de fallecer. La dulce Amy no merecía una muerte tan severa. Pero esa es la dura realidad del apocalipsis zombie. Número 8. Cesar Martínez. Después de separarse del gobernador, Martínez le permite a su viejo jefe unirse a un grupo nuevo. Pero ambos debieron mantenerse alejados. Cuando Martínez sugiere que los dos compartan el liderazgo, este recibe un golpe traicionero por parte del gobernador. La aturdida víctima es sacada de la casa rodante y arrastrada a una fosa llena de caminantes. Y por si eso no fuera suficientemente malo, Martínez es enviado de cabeza al agujero lleno de muertos vivientes. El desafortunado hombre muere gritando mientras los miembros de la fosa lo devoran vivo. Tal vez Martínez pudo haber evitado ese destino tan oscuro si nunca hubiera empezado a hablar de liderazgo. Número 7. Theodore Douglas, también conocido como T-Dog. Cuando los caminantes invaden la prisión, T-Dog trata de detenerlos. Para su mala fortuna, sus acciones heroicas son recompensadas por una enorme mordida en el hombro por un caminante. T-Dog usa el tiempo que le queda para tratar de ayudar a Carol a llegar a un lugar seguro. Sin embargo, sus planes se frustran cuando se encuentra con más zombies. Pero en vez de rendirse, T-Dog se lanza hacia los caminantes y lo detiene para darle a Carol la oportunidad de huir. Los despiadados caminantes lo atacan mientras sus gritos agonizantes hacen eco en la oscura prisión. Cuando Rick y los demás encuentran a T-Dog, no queda prácticamente nada de él para poder enterrar. Número 6. Jared. Jared era un salvador despreciable que encontraba placer atormentando personas como Morgan por diversión. Creo que finalmente lo tengo. Y ver cómo el villano finalmente recibe su castigo fue algo muy satisfactorio. Después de atrapar a Morgan, el héroe le da un giro a la situación con Jared. El antagonista es quien se encuentra atrapado tras las rejas mientras los caminantes se aproximan. Cuando Jared trata de salir, Morgan lo sujeta mientras los muertos vivientes llegan por su festín. Las súplicas de Jared a Morgan para que lo soltaran son completamente ignoradas mientras los hambrientos caminantes devoran al villano. El héroe no lo suelta hasta que Jared es arrastrado al piso. A pesar de que las muertes del show no siempre son justas, este villano se lo merecía un 100%. Número 5. Paula. Paula es mostrada como una fuerte y capaz teniente del Grupo de los Salvadores. Sin embargo, comete un error táctico cuando decide capturar a Carol. Después de que la heroína obtiene un arma, duda el momento de matar a la salvadora. Esto le da la oportunidad a Paula para quitarle el arma a Carol. Durante el forcejeo, la salvadora es empalada con un tubo filoso. Antes de que siquiera pudiera comprender el dolor de la situación, un caminante llega a devorarle el rostro. No está claro si la herida del tubo o las mordidas del caminante fueron la parte más dolorosa. Sin embargo, estamos seguros de que Paula gritó mientras todo sucedía. Esta muerte es tan terrible de observar que hasta Carol se ve asqueada por ella. Número 4. Otis. Después de que Otis y Shane formaran un equipo para conseguir medicina para Carol, se encuentran con un problema al ser confrontados por una horda de caminantes. Aunque logran evitar a sus acosadores por un tiempo, es claro que no tienen suficientes balas para acabar con todos ellos. Al no ver otra opción, Shane se disculpa antes de dispararle a Otis en la pierna. La víctima del disparo trata de defenderse sin éxito. Eventualmente, Otis es utilizado tanto como comida para caminantes como una distracción suficientemente grande para que Shane logre escapar. Los caminantes no pierden el tiempo para darse un festín con la carnada viva. Y todos quedamos en shock mientras Otis era despedazado por la manada hambrienta. Como esta horrible muerte fue causada por una traición brutal, no resulta más dolorosa que una muerte promedio de la serie. Número 3. Dale Horvath. Las circunstancias detrás del final de Dale resaltan porque nunca es mordido. Mientras estaba patrullando la granja, fue emboscado por un caminante que Carl atrajo al lugar. Durante la pelea, Dale no logra proteger su estómago. El caminante toma la oportunidad para atacar el cuerpo del hombre. Desafortunadamente, muchas de las entrañas de Dale terminan fuera. Lo que hace que su muerte sea aún más dolorosa es el hecho de que Dale no muere por sus heridas. Termina gimiendo del dolor en lo que sus amigos deciden qué hacer. Después de darse cuenta de que las heridas de Dale eran demasiado severas para recuperarse, es cuando deciden sacrificarlo por misericordia. Mientras trataban de escabullirse a través de una horda de caminantes con el grupo de Rick, los llantos de Sam provocan que sea rodeado por caminantes. Y lo único que puede hacer es soltar un grito angustiante mientras acaban con él. Cuando su madre, Jesse, ve a su hijo partir, ella empieza a gritar y es consumida también. La trifecta de muerte Sanderson es completada cuando Ron, el hijo de Jesse, intenta descargar su ira con Rick. Michonne detiene al huérfano antes de herir a Rick. No está claro si Ron muere por la puñalada o por los caminantes, pero aún así los muertos vivientes no fueron la causa. Jesse y Sam merecen ser recordados por su devastadora muerte. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Noah. Sin importar cuánto tiempo pase, esta muerte todavía le duele a los fans. Aunque no les duele tanto como le dolió a Noah. Mientras estaban en la búsqueda de suministros, Aiden Monroe toma una decisión estúpida que los pone a él y a sus amigos en aprietos. Rápidamente sucumbe ante los caminantes en una espeluznante muerte que es imposible de olvidar. Pero la muerte de Aiden no es la peor al final de la historia. Después de que Nicholas expone cobardemente a los dos héroes ante los caminantes, Noah es arrastrado detrás de una puerta giratoria con decenas de caminantes. Glenn es forzado a observar mientras su amigo es destrozado horriblemente. El amable Noah no merecía la que tiene que ser la muerte más terrible en la historia de The Walking Dead. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué otras muertes violentas recuerdas por zombies? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Ay!